Sin energía eléctrica quedó el Hospital General de Ciudad Obregón, recientemente cambiado a Hospital IMSS Bienestar, situación de la cual no es de extrañarse, comentaron familiares de pacientes. Desde el pasado miércoles 29, el inmueble hospitalario se mantuvo sin luz poco más de una hora, pero después el servicio se restableció. Sin embargo, ayer nuevamente el servicio de luz quedó suspendido por aproximadamente una hora, por lo que los ciudadanos que se esperaban visitar a los hospitalizados temen haya complicaciones mayores en el estado de salud en pacientes. Daniela Vázquez Romero estaba a la espera de respuestas sobre el estado de salud de su esposo luego de que fue intubado hace cinco días, pero antier fue trasladado a otra área tras la falta de energía eléctrica, por lo que la habitante del paredoncito teme por la vida de su marido. El apagón se volvió a presentar antes de las ocho y media de la mañana de ayer y fue hasta después de las nueve de la mañana cuando regresó la luz, la cual regresó con poca intensidad, es decir, no alcanzaba un suministro óptimo. Para Sonora a diario, Ana Husaino.